A solo unos días de que la cinta Transformers de Last Night llegue a las salas de cine en México, hay varias cosas que durante los trailers nos dejaron con duda. Una de ellas es, ¿quién es la supuesta creadora de Optimus Prime? Personaje cual lleva el nombre de Quintesa o Quintesa, no tengo la menor idea de cómo se pronuncia este nombre realmente. Bueno, continuando, en este video les hablaré sobre el origen de los Transformers y quién creó Optimus Prime. Comencemos. Como todos sabemos, la mayoría de los personajes de la cinta han aparecido antes en entregas pasadas de cine y series de televisión. Hay una serie de televisión en común que muchos conocemos originalmente llamada The Transformers o Transformers Generación 1 o G1, la cual comenzó a emitirse el 17 de septiembre de 1984 y finalizó el 11 de noviembre de 1987. Fue creada por Hasbro y Takara Tomi, esta serie cuenta con 4 temporadas y 98 episodios. Pero, ¿por qué les hablo de esta serie? Bueno, hay un capítulo en especial que nos relata quién creó los Transformers originalmente. Estos son unos alienígenas robóticos llamados Quintesons, los cuales tienen 5 caras y todas ir representando una personalidad diferente. El nombre que recibe cada una de las caras son Ira, Guerra, Muerte, Sabiduría y Juicio. Estos seres crearon a Vector Sigma, una antigua y muy poderosa supercomputadora capaz de crear vida. Los Quintesons encontraron el planeta Cybertron deshabitado y con un potencial limitado de recursos energéticos. Este planeta lo planificaron como una fábrica de robots sirvientes con rasgos humanoides y hechos para obedecer órdenes. Había dos clases de modelos, para uso militar y para uso doméstico. Años después, los Quintesons decidieron proporcionar a cada uno de los robots una mente propia, para así las máquinas poderse fabricar a sí mismas. Además de vender los robots a otras especies y planetas, los Quintesons también los usaban como medio de entretenimiento. Se enfrentaba máquina contra máquina en un combate de gladiadores. Después, posteriormente las máquinas se cansaron de humillarse de esa forma, trataron de rebelarse ante sus creadores, pero esto resultaba inútil. Meses después comenzó la rebelión de estas máquinas y los Quintesons nunca se hubieran podido imaginar que dichos robots podían crear sentimientos y emociones propias. Tal es que los llevaría a diferenciar la esclavitud y la libertad. Los Quintesons no tuvieron otro remedio más que abandonar el planeta. Durante un tiempo, los robots vivieron en armonía, pero no duró mucho. Los modelos domésticos que se hacían llamar Autobots, llevaban una vida pacífica. Pronto los de grado militar querían gobernar el planeta y lograr oponerse ante los Autobots. Estos se hicieron llamar Decepticons. El resto de la historia ya muchos la saben. Nace Megatron, se hace una guerra por el mandato total del planeta. Debido a la falta de energía, los Transformers se ven obligados a buscar alternativas en los espincones de la galaxia, cosa que los lleva al planeta Tierra. Pero aquí nos falta un punto importante. ¿Dónde nace Optimus Prime? Bueno, durante la época dorada de Cybertron, antes de que los Decepticons decidieran tomar el control, existió un joven llamado Orion Pax. Él era uno de los encargados de abastecimiento de energía en el planeta. Orion era un joven con gran espíritu, capaz de dar la vida por sus amigos y admiraba a Megatron. Un día, los Decepticons atacaron la planta de energía de la cual Orion se encargaba. Orion, al querer defender la energía que abastecía al planeta, resultó gravemente vivo. Optimus Prime Sus amigos lo llevaron ante Alfred Trion, el cual lo reconstruyó totalmente y decidió nombrarlo como Optimus Prime. Y también lo nombró comandante de sus guardianes, en este caso, los Autobots. Tal vez no lo vayan a reconocer, porque ya no es Orion Pax. Ahora será el líder de nuestros defensores, Optimus Prime. Estaba equivocado amigos. Admiraba a Megatron porque era sumamente poderoso, pero no me había dado cuenta cómo usa ese poder. Ahora que ya sabes un poco más sobre el origen de los Transformers y de cómo Optimus Prime fue creado, solo nos queda esperar el estreno de la cinta y ver si Michael Bay no termina desperdiciando a los personajes. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si es así, puedes regalarme un pulgar arriba. Recuerda que es gratis. Al igual es gratis suscribirte al canal y comentar qué tal te pareció y qué esperas de la quinta entrega. Mi nombre es Paco Sonoma de 105. Nos vemos en la próxima. Paco Sonoma de 105. Nos vemos en la próxima.